Gracias Toda la vida luchando Por un futuro mejor Por un futuro mejor Toda la vida luchando Por un futuro mejor De sol a sol está bajando Pasando frío y calor En la faena del campo Desde la obra al cañer O detrás del logrador Ese es el hombre cañer Hasta el hombre me enseñó Homenaje Quiero hacer un homenaje A este hombre luchador Ese es mi padre coraje El que tanto me enseñó Tiene la piel arrugada Y no sé qué japona Tiene la piel arrugada Y no sé qué japona Que sale de madrugada Si no la va a regresar Llegando por el canado O bailando en la mar O al volante del camión Ese es el hombre que va A ser hombre del Señor Homenaje Quiero hacer un homenaje A este hombre luchador Ese es mi padre coraje El que tanto me enseñó Vivan los hombres Últimamente Está la cosa un poco chinga Y ahora llevan todas las de perdén Tampoco es así, ¿verdad? No pudo ir a la escuela La vida no le dejó La vida no le dejó No pudo ir a la escuela La vida no le dejó Se licenció en la carrera Que la calle el Señor Vivándose de sus hijos Apenas novios de fe Nuestra infancia se perdió Ese es el hombre que ayer A ser hombre me enseñó Homenaje Quiero hacer un homenaje A ese hombre luchador Ese es mi padre coraje El que tanto me enseñó Y haciendo lo que haga falta Para traernos el pan Para traernos el pan Haciendo lo que haga falta Para traernos el pan Con la cabeza muy alta Con un plato a cantar jamás Ejemplo de sacrificio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.